Chico Manina No quisiera ser la causa de tu hastío Para que luego me hagas el vacío Tantas veces vine a hacer este loco amor Y le vi poner su alma en cada ocasión Y le vi morir de pena al final Es que cuando logro hallar la felicidad A la hora de romper algún corazón Quien recibe las heridas siempre soy yo No, no